¡Aquí va a bajarlo! Guillermo, ¿qué ocurre con las piedras? ¿Qué hemos dicho? ¿Qué hemos dicho? Claro, ¿por qué te puedes hacer pupa? Estoy grabando a Guillermo, que viene a verse, oye, oye, no, no, Guillermo, no, papá lo hace, no des esos golpes porque se rompe la cámara, así, se ve muy mal, porque hay mucha luz, aquí, 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 mira, tenemos un río, mira, ahí tenemos el coche, ¿dónde está Marina? Mira, mira, por aquí, Guillermo, ese es nuestro coche, ¿ves esta mamá? Es el nuestro, no es otro, es el nuestro, cariño, claro, cuida, cuida con el dedo, no se toca con el dedo, venga, Marina.